Este es el Auditorio Nacional de aquí de México, de la Ciudad de México. Y esos son los hoteles más importantes de esta ciudad. Este es un campo militar. Es hermoso estar en este lugar. Será un fin de semana inolvidable. Gracias, Señor, por permitirme venir a la Ciudad de México.